¿Y cómo están? Aquí... No lo sé qué es... En el día de hoy Vamos a jugar a Michael Les dije... Ya... Creo que no iba a grabar, pero Decidí mejor si graba Bueno, no sé Vamos a seguir jugando multijugador Creo que era ese, ¿verdad? Hay que grabar A ver... Voy a hacer un corte Pero ya... Los alets Bueno, hay bastantes alets Sin más Son jugados A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿En qué jugamos? ¿En varios? A ver... A ver... A ver... Tengo una guava en la... Hace... aquí... para... están los... caos... caos... Me he caído... No creo que es eso... se deja emprisonado, se lo juega a poner y le tiene que arrastrar y, ala ala, ala se ve todo bien, no esta lista entonces no me voy a dejar no se que no y te veo no se que va a ser o parece mas locos bueno este modo super bien este modo super bien este modo no este modo que no tienes que pelear y lo que hacemos es por aquí 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 un poco lo que hay que ver no estoy bueno bueno por correr a ver si me pongo esto ya oye si dicen que estoy haciendo de un no estoy usando o lo que casi me cae y esto esto que es y esto está bien que es eso no se porque hablo tan bajito pero no importa y no paso a mi pa' aquí pa' nada entonces y de No sé si tiene que ponerlo con todo Bueno Bueno Otro no iré Oh, no sé si tiene que ponerlo ¿Por qué estarlo aquí? ¿Por qué es esa manera de abrirlo? ¿En qué Empire en el campo? No es posible Bueno, no es posible ok no 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. las leches, las huevos y ya está por lo que lo puedo si, cerro y ya está y ya está y ya está ¡Flechas! No hay ok ¡Flechas! ¡Y la monopaya! ¡Flechas! 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 Aún no nos divide Pero sí ¡Flecha! No, no fue de la hueva ¿sí? ¡Flecha! ¡Es que tiene bastantes banderas! La que quí por un rajo ¡Pulsora! Ehhh No, 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 no. Tietro No sé por qué sirve eso. Oiga. ya este es normal ya queremos escoger ¡Ahhh! 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 ¡Más como que no! ¡Ahhh! Criamot ¿Por qué? ¡Qué malo! ¿Y dónde está mi pastel? Gracias. No sé, me quedo callado. Voy a hacer un corte. Voy a tener un stack. Sí, mejor no. No, no, no. Voy a tener un corte. Ya voy a hacer un corte. Voy a tener un corte. Uh-huh. 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 No, no pude correr. Uh-huh. 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 Me quedé mucho callado. Bueno chicos, aquí lo voy a dejar. Adiós. Así. Me quedo. Me quedo.